Sí, en esta segunda ocasión El Salvador está brindando un apoyo, dando su granito de arena al hermano país de Honduras. Debido a esta pandemia tan difícil que ha sido a nivel internacional, con esto ya serían 13 los alcaldes que han sido apoyados para que puedan llevar a sus municipios la salud ante el COVID-19. Y por supuesto, el ver cómo estas personas de los sectores de la sociedad, específicamente empresarios de estas islas de la Bahía, han estado al pendiente para poder llevar esta protección tan importante que es la vacuna del COVID-19 y así, por supuesto, no solo ir saliendo adelante de los efectos negativos de la pandemia, sino que ir reactivando la economía que es tan importante específicamente en esta zona, en el hermano país de Honduras. Con estas son un poco más de 6.000, un poco más de 5.500 la primera entrega de las dosis de la vacuna ante el COVID-19 que van a llegar directamente al departamento de las islas de la Bahía. Son cuatro islas, entre ellas, Roatán, Pila, Guanaja, también José Santos Guardiola, en la cual se va a poder priorizar a aquellas personas arriba de 60 años, personas que tienen enfermedades crónicas, personas de primera línea y con esta primera entrega, por supuesto, garantizar que los efectos negativos de la pandemia vayan disminuyendo en el hermano país de Honduras. Yo creo que esto es una muestra de cómo un país pequeño, con sus deficiencias, pero que tiene la voluntad y, por supuesto, esta acción de poder garantizar solidaridad en el momento que más lo necesita el hermano país, puede ser un ejemplo a nivel internacional para que juntos, trabajando en equipo, podamos ir saliendo adelante ante esta pandemia del COVID-19.